Tenemos en línea a Daniel Jiménez, que es excombatiente que actualmente reside en Alcina, a quien tengo el agrado de saludar. Daniel, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo te va? Un saludo para vos y para toda la audiencia. Sí, prácticamente lo resumiste todo allí, con más cosas más, cosas menos, pero sí, este es un día especial para nosotros, por ser el 2 de abril, aunque todos los días, siempre lo recordamos, y todos los días llevamos la mochila a cuesta, los que somos veteranos de guerra, los que hemos estado en el conflicto, y bueno, tratándola de pasar lo mejor posible con la familia, que tiene familia, y el que no tiene familia, lo incorporamos como familia para que la pase bien, porque muchas veces, viste, te dicen, tenés que ir a un psicólogo a CTB, tenés que ir a un psicólogo a CTB, tratar, pero lamentablemente en este país, los últimos psicólogos que han estado estudiando, a ninguno le enseñaron el estrés postraumático de una guerra. Entonces, ¿cuál es el psicólogo nuestro? Nuestro propio compañero, el compañero de trinchera, aunque no haya estado con nosotros en el Pozo de Zorro, aunque no haya estado con nosotros prisionero, aunque no haya estado con nosotros herido, nosotros lo comprendemos igual, aunque haya estado a 500 metros, a 1000 metros de distancia, somos todos iguales, y de esa manera nos vamos llevando adelante la vida, lo mejor posible. Y siempre es un bálsamo para nosotros, que gente como ustedes, como las escuelas, no quiero dejar pasar que esta noche, pasadas las 12 de la noche, minutos nada más, el primer llamado que recibo es de Lorena Martínez, la directora de la escuela donde yo trabajo a la tarde, la Escuela Berisa. Y esos son alicientes para nosotros, que nos ayudan a seguir adelante. Te agradezco en este día. Daniel, uno a veces lo toma como el fin de semana largo, y no se da cuenta lo que sufrieron ustedes, y lo que decías vos recién, que por ahí terminás, tal vez no te sentís tan valorado, porque que no haya un psicólogo que te pueda entender con el síntoma, o lo que uno siente posguerra. Sí, sí, lamentablemente no... Que el Estado no haya capacitado gente para... Claro, no lo han capacitado, es verdad. Tantos años, ¿no? Porque lo hubiera capacitado después. No digo que lo haya capacitado durante la guerra, pero después de la guerra tuvieron 36 años para capacitar a los psicólogos de lo que es un estrés postraumático. Yo fui a dos juntas médicas, una, digamos, del ejército, y otra en particular, y me salió negativo, o sea que yo no tengo ninguna afección postraumática, y están totalmente equivocadas, porque yo también tengo mis problemas. Entonces no lo supieron detectar ellos, imaginate vos, nosotros nos tenemos que autoanalizar entre nosotros mismos. Cuando estamos mal, lo llamamos a uno, cuando estamos mal, lo llamamos al otro, le damos contención como podemos. A veces se nos escapan las cosas de la mano, y bueno, y ocurren los suicidios como han ocurrido, como un amigo mío se tiró del monumento a la bandera, porque no aguantan más, no hay nadie que los entienda, ¿viste? Entonces, es lamentable que después de tantos años sigamos así. Te pregunto desde la ignorancia, perdón, ¿no? Sí. Es una presión constante, ¿no? Y es una presión constante porque es algo que vos siempre lo llevas en tu mente. Ponerle que durante el día vos estás distraído, pero en la noche estás acostado y cuando apoyás la cabeza en la cama, estos días son cruciales porque vienen muchas cosas a la mente. Capaz que en el resto del año uno más o menos la va saliendo sobrellevar. Pero en estos días te llama uno, te llama el otro, te mandan mensajitos, la gente que te quiere, los programas de radio, de televisión, como sea, y ahí empieza a avivarse eso, ¿viste? Empieza a avivar los sentimientos, a tocar lo más hondo que uno tiene. Daniel, ¿cómo fue volver de la guerra? Y volver de la guerra, volvimos medio escondidos, por así decir, porque al haber sido prisioneros, después nos mandaban a distintas partes del sur con otros regimientos que estaban ahí. Y bueno, volvimos en trenes con todas las ventanillas bajas, los militares no tenían con las ventanillas bajas, no querían dejar que teniéramos contacto con la gente, pero la gente, hermano, el pueblo, te puedo decir que se paraban en las estaciones de los trenes, se ponían la vía para no dejar pasar el tren hasta que nos vieran a nosotros, nos daban comida, cigarrillos, pan, me acuerdo todo eso como si fuera hoy. Me imagino lo que debes sentir en ese momento, digo, es una mezcla de sentimientos más que importante. Sí, sí, y más, te daban cartas de los chicos, había mujeres embarazadas que deseaban que sus hijos hubieran estado en nuestro lugar, había criaturas alzadas de sus padres, de sus madres, diciéndole a nosotros que ellos hubiesen querido que sus hijos estén en nuestro lugar. Es fuerte, es algo muy fuerte. Daniel, ¿sentís hoy por hoy que el lugar que ustedes ocuparon en lo que debieron ocupar en ese momento hoy es valorado? Mirá, según con el ojo que se mire, viste, según el gobierno que esté de turno, según el municipio, según la bajada de línea siempre viene de arriba. Yo le digo a la intendente, la intendenta me dice que no, que ella no tiene bajada de línea. Yo le puedo asegurar que sí, tiene bajada de línea. Y te voy a decir por qué, de la manera subliminal. Si el presidente de este país no hace un acto con los veteranos, quédate tranquilo, que es ejemplo para los demás. No lo hace ningún gobernador ni lo hace ningún intendente, dice todo, le da lo mismo, el feriado largo, que patapín, que pataperos. Y hay bajada de línea, subliminalmente, y eso se lo discuta la intendenta siempre. Hoy, por ejemplo, los muchachos me mandaban mensajes que nos hizo acto. Fueron ellos en presencia, pagaron de su bolsillo una palma, una corona ahí en la florería, y la pusieron ellos y no había nadie. Y la gente que pasaba les tocaba bocina. Esto es tremendo lo que te digo. O sea, se juntaron, sí, recién acabo de ver las fotos. O sea, se juntaron excombatientes en el baradero. De baradero, sí, de baradero. Todos los cuatro chicos que estaban ahí eran de baradero. Pero, ¿nadie apareció? No, nadie, nadie. Y tampoco nosotros tuvimos ninguna invitación de la municipalidad, ni de ningún lado. ¿Y el acto de mañana? No, no sé, no tengo idea. Yo mañana tengo acto en la escuela, a la mañana tengo que hacer presencia ahí, a la tarde que trabajo también tengo presencia. La verdad, no sé. A nosotros hasta el día de hoy no nos ha llegado ninguna invitación, como siempre, viste. O se olvida, o no se les pasa, o te llaman por teléfono, qué sé yo. Hasta ahora no ha habido nada, sinceramente. Lo que no entiendo es que tuvieron que pagar ustedes, ustedes, cuando deberían ser los homenajeados. Bueno, pero no es la primera vez. Nos homenajeamos a nosotros mismos. Como yo le digo a los muchachos, le di aliento porque estaban ellos patronos ahí. Le dije que eso también vale. Que no se hagan problema. Que ellos siguen llevando la llama de Malvinas prendida, encendida, y que nunca la van a dejar apagar. No importa que no esté el político de turno, ni un concejal, ni el intendente, ni nadie. A nadie se le ocurrió. A nadie se le ocurrió, seguramente. Lo que pasa es que este año no debe dar votos. Qué sé yo. Posiblemente sea eso también, pero no es así como se consiguen los votos. Yo lo que digo es que hay en Varadero un frío patriótico. Es un frío patriótico que lo vengo notando año tras año. Si no fueran a veces por los medios o por alguna escuela que se hace presente, es un frío patriótico. No lo sienten en las venas. Y ahí hay cuatro o cinco camaradas que son de Varadero. Más a González que está en Santa Coloma y yo que estoy en Alcina, que pertenecemos a Varadero. Somos seis, siete veteranos que estamos siempre. Y los conocen todos. Nos conocen todos. Recién hablabas de cómo vivís esta época, esta fecha. Hablamos de los psicólogos y del estrés en posguerra. Con toda esta experiencia, que si bien uno no la buscó, que te tocó vivir en tu vida con lo de Malvinas, tal vez sea necesario, y más que importante, recién lo decías, de estar en la presencia de una escuela, a estas nuevas generaciones que vienen y que por ahí tal vez, como decís vos, son más fríos y que tal vez pocos saben de aquello que ha pasado. Sí, sí. ¿Qué podés decirle vos? ¿Qué tenés para decirle? Como manera de cierre. Para aquella persona que también te está escuchando y dice, che, pero la pucha tiene razón, no le damos la importancia que se merecen. Sí, sí. Ya te digo, es una bajada de línea que muchas veces viene de arriba, pero lo que nosotros hacemos siempre nos ofrecemos a las escuelas. Las escuelas que nos conocen, nos llaman y vamos y participamos. A mí me toca porque trabajo como portero auxiliar en la escuela Berizo y bueno, para mí es un honor y es un placer estar haciendo presencia en la mañana, aunque me tenga que quedar 15, 20 horas en Varadero, no me importa, porque tanto los maestros, los profesores tienen que saber que hubo una guerra, así como el día 24 de abril, perdón, 24 de marzo, hicieron ese gran acto por el tema de Nunca Más y de la dictadura y qué sé yo, pero también podemos hacer un acto por Malvinas y tienen en el privilegio todas las escuelas y todos los niños y los profesores de que nos tienen a nosotros todavía, todavía con vida, que somos pichones de San Martín, pichones de Belgrano, somos héroes de la patria, que todavía podemos hablarle a esos chicos, contarles nuestra experiencia para que esto no claudique, para que lo vuelquen en un cuaderno en ese día, qué escucharon del veterano, cómo fue la guerra, qué le pasó a él, estas cosas que hay de enseñar, es un poco de docencia lo que hacemos nosotros. Daniel, te agradezco la comunicación, espero que la pases lo mejor posible. Sí, sí, estamos en familia, así que bien, contenido. Y que para el acto de mañana te convoquen, a vos y a todos los, como decís vos, camaradas aquí en Varadero, para que estén en el acto, porque son parte fundamental, fueron parte de esto que ocurrió hace ya tiempo y que me parece que hoy deben de ser reconocidos, al menos reconocidos, como nuestros héroes. Así es, así es. Te agradezco a vos por llamarme y bueno, traté de estar en casa lo más antes posible porque venía en la ruta y yo si tenía que contestarte iba a tener que parar y todo esto. Sabíamos. Pero bueno, llegamos y se pudo dar esta nota. Sabíamos de que nos habías dado tu palabra y que fue así. Gracias por ese compromiso todavía aún también para con nosotros. Gracias a ustedes, que Dios los bendiga a todos y a esta audiencia tan grande que tenés. Muchísimas gracias, Daniel. Gracias, abrazos. Abrazos gigante. Daniel Jiménez hablaba con nosotros en la mañana de Contacto Directo. No queríamos dejarnos, dejar de escucharlo a uno de los excombatientes de Malvinas que residen en el Sina, Daniel Jiménez, que también pasó por la mañana de Contacto Directo. Danilo Galeana, Periodismo y Pasión. Contacto Directo. Seguí en tu radio. Ya llega. Común y silvestre. Aire fresco. En tu radio.